Hola a todos, mi nombre es Ana Paula Gutiérrez Vera y junto a mis compañeras Lucia Basualdo, Jazmín Estela Soler de Inara Guzmán, realizamos un corto documental para la Cátedra de Comunicación Videográfica en la carrera de Comunicación Social. El corto documental se llama Más Allá del Juego y el objetivo es visibilizar el deporte adaptado. Los invitamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡A la cuente tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡A la cuente tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Saluden! ¡Es video! Nosotros en realidad, bueno, tratamos de que dentro de cada entrenamiento haya un espacio donde no solamente vengamos a hacer una actividad deportiva, sino que también podamos venir, divertirnos, charlar, conocernos entre todos nosotros y obviamente cuando compartimos el viaje, compartimos muchas horas, poder también conocer a otra gente. Bueno, y también a través de almuerzos que proponemos generalmente cada 15 días, hacemos doble jornada de entrenamiento y bueno, y ahí compartimos no solamente los entrenamientos, sino que también un almuerzo de por medio. Mi mayor objetivo al momento de dar la clase es sacar el mayor provecho de la situación para que se provoque la situación de aprendizaje, ya sea del grupo de los zorros, tanto como de los alcones, que son los grupos de los cuales me toca hacer parte. Si bien es bastante similar, lo que lo hace bastante distinto es el lecho de la silla. Cambia la perspectiva a la hora de realizar un juego un poquito más físico con todo el cuerpo. En la silla es la parte del torso la que se utiliza más. Eso lo hace por ahí un poquito más técnico y bueno, necesito otro tipo de preparación física a la hora de jugar y venir a entrenar y demás. En realidad nosotros priorizamos mucho al ser nosotros, un ámbito recreativo y no querer que sea algo muy terapéutico o de rehabilitación, priorizamos mucho el deseo y con lo que viene el niño o el adulto o adolescente con lo que trae ese día. Entonces bueno, ante eso nosotros buscamos nuestros objetivos, si bien son siempre lo mismo, buscamos diferentes estrategias. Tanto a Eugenia o Carlos, quienes son los demás psicomotricistas que están dentro de la sala, trabajamos mucho con la espontaneidad y con aquello que trae la persona en el momento, porque a lo mejor nosotros tenemos una propuesta ante un objetivo y ese día no se puede generar, entonces no es que se nos frustra todo, sino que bueno, se genera la actividad ante lo que trae propuesta el niño con el deseo y se trabaja el objetivo que nosotros tenemos. Bueno, básicamente la práctica de yoga es movimiento físico, por lo tanto todo lo que tenga que ver con el movimiento físico lo implementamos por ahí, hacemos juegos con pelotas o caminatas o movimientos que tienen más que ver con la exploración del cuerpo y no tanto con el yoga en sí, pero que se unen al yoga. Y también está toda esta otra parte también que disfrutamos mucho que es, bueno, las conversaciones como para saber qué les interesa a ellos y a ellas, tener ahí un poco de feedback con ellos y con ellas para también saber qué les interesa, por ahí, no sé, hay días que está muy lindo y bueno, profe, vamos allá abajo del árbol y tengamos la clase en el patio, bueno, vamos allá, profe, la semana que viene es el cumple de tal, podemos juntarnos, celebrarnos y hacer ahí una juntadita y hacemos, también lo social tiene, es importante porque nos une como grupo, que eso es fundamental que el grupo esté unido, que nos conozcamos, que, bueno, que seamos amigos, digamos, también en la clase. Bien, y llevo, tal, una a la cola, y bajo, tal, una a la cola, y bajo, tal, una a la cola, y detengo, apoyo las dos rodillas, en, entonces una rodilla a toda la otra, y estiramos la pierna izquierda. La femenilista, qué buena onda. Hacemos gatitos contentos, ¿no? Hacemos todo el tema de posturas, la pasamos bien acá, sin... me encanta la profe Meli, porque es la mejor profe, pero bien, me encanta estar con mis compañeros, me encanta compartir con todos, y así, pero bien, bien. Felicidad, me genera felicidad, estar orgullosa de mí misma. Hace mucho que voy a competir a Córdoba y a Oliva con la profe Laura, y lo que más me gusta es nadar y llegar a mi mancha potencial con la profe Laura. A mí el deporte me encanta, me gusta, me gusta estar con mis amigos, con mis compañeros, ir a todos lados con ellos. El deporte es algo que yo... ¿Cómo les puedo explicarles? ¿Cómo les explico? ¿Qué siento? Claro. ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Emocionante? ¿Muy bien? Es lo que me siento bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! No, la verdad todas las competencias en las que participé me encantan. Participé, por ejemplo, el 25 de septiembre en los Juegos Nacionales de Evita, que es para representar a la provincia de Córdoba. Salimos subcampeones. Y bueno, la verdad que son cosas que me encantan y amo hacer este deporte, entonces por eso disfruto cada competencia que hago. No, obviamente lo que quiere es llegar a la selección. Pero bueno, ojalá que se dé, pero bueno, si no se da, voy a intentar llegar lo más lejos posible. Este año arranqué la segunda fecha de liga. Jugamos en Devoto, un pueblito antes de Santa Fe. Dos pueblitos antes. Bueno, jugábamos un partido y yo decía cuando era chico, yo quiero meter un triple, quiero meter un triple y se me dio. que seamos un poco más empáticos en todo lo de la sociedad de hoy en día. Y creo que el área de discapacidad está como muy... A ver, las personas con discapacidad están hoy muy fuera de la social, ¿sí? Más allá de las integraciones y demás que dicen ser integraciones, no se generan. Entonces es decir, bueno, ser un poco más empático con el otro, no solo con el niño con discapacidad o la persona con discapacidad, sino con la familia y con todo lo que tienen que llevar adelante esa familia. Y el mensaje a la gente que va a ver el documental es decirles que el deporte adaptado existe, que es muy amplio, muy diverso, muy grande, maravilloso, de calidad. Y bueno, quien se quiera acercar al deporte adaptado lo esperamos todos con los brazos abiertos. huac. Gracias por ver el video.